La intención de esta conferencia es pasar desde Cádiz hasta la instauración del federalismo, tanto mexicano, donde él terminó su vida, como en Centroamérica. Lo hacemos desde Cádiz porque se ha estado trabajando mucho para reconocer la influencia de estas Cortes en los procesos de nuestras independencias, desde Chiapas hasta Costa Rica, en el caso del Reino de Guatemala, pero se reconoce este aporte para toda América Latina en cuanto a que muchas de sus decisiones, contextos en que se vivieron en España y en América, contribuyeron a nuestra emancipación. Es interesante que un pueblito del Salvador con frontera con Guatemala en 1823 ya lo estaba reconociendo y Huachapán me dijo su ayuntamiento que, alabando la Constitución de 1812, como precursora de nuestra independencia. Hoy día eso, aunque costó mucho en el proceso de investigación histórica reconocer, en las últimas, tal vez décadas, se está reconociendo abiertamente. Tal vez esta frase del escritor inglés Lewis, tomada de un libro muy curioso, el Diablo Proponium Brindis, nos ayude también a liberar a aquellos actores de nuestro presente, de nuestras interpretaciones, que va a ser imposible una liberación pura, químicamente pura, pero es bueno tenerlo en cuenta por el respeto a aquellos hechos, por el respeto a aquellas personas, en cuanto que muchas veces los vemos, los analizamos y los clasificamos, como bien dice Lewis, con determinadas características nuestras en las que ellos nunca habían pensado, nunca se vieron reflejados en ellas. Es siempre el reto de la ciencia de la historia al crear metodologías, teorías, hipótesis, y a veces cuesta liberarse precisamente de eso, de las hipótesis, las teorías, que ayudan para guiar una investigación, son necesarias. Cuesta mucho liberarse y respetar a aquellas gentes en su libertad. Y ahora sí, como una etapa final, desembocamos en el federalismo, donde podemos ver la misma situación, el mismo plan, la misma visión del padre Florencio, en el caso de Oaxaca. La participación de él en el Congreso Constituyente de México y como consejero, miembro del Consejo de Estado del Imperio de Iturbide, que no era consejero de Iturbide, sino de todo el imperio, de acuerdo a los tres poderes.